Yo soy Miguel Periel, componente del equipo de dirección de Dagol y Dagom de toda la vida y voy a intentar contar un poco, con pocas palabras, lo que es el espectáculo Cacao. Es una adaptación, yo diría, muy libre del cómic de Lausier, La carne de la rata y lo que trata es un poco sobre el desencanto de la sociedad del bienestar hoy en día porque nuestro protagonista es un señor montado en la sociedad del bienestar, con buen trabajo, con mucho poder, con una familia, con un todoterreno, con una casa maravillosa, pero que de golpe, él había sido militante de izquierdas hace muchos años y se reencuentra con un amigo de Cuba de aquella época y a partir de aquí se le tambalea todo y quisiera volver a ser el que fue y eso le resulta un poco imposible. Es todo un viacrucis de este hombre para conseguir ser lo que ya no puede ser. Y dentro de esta historia tratamos el tema de la inmigración desde diferentes puntos de vista, sobre todo la inmigración caribeña. Exactamente desde seis puntos de vista diferentes. Desde la gente que anhela entrar en seguida en la sociedad del bienestar, al contrario de nuestro protagonista, y la gente que realmente tiene graves problemas para conseguir los papeles y para sobrevivir y poder mandar dinero a sus familias. Lo que sí tiene del cómic es ese humor tan corrosivo, tan ácido, tan agresivo de gerarlos lleno. Eso es lo que nos ha fascinado de este hombre siempre, que trata temas muy serios, temas que son hirientes, que son casi trágicos, pero los trata con ese humor y que permite al espectador reírse de uno mismo y de toda la gente que tiene alrededor, con mucha filosofía.